¡Ya! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde te escribí? Ya comenzaron los árabes así. ¡Córtame esa boda! Vamos a regresar. ¡Vamos! 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 ¡Ya salieron! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Tranquilo! Tranquilo Tranquilo que cae Eny Tranquilo que cae Eny Tranquilo que cae Eny ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¿Por qué es? Ángelo Buen centro ¡Golazo Eny! ¡Golazo Eny! ¡Golazo! 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 ¡Golazo Eny! ¡Golazo! ¡Golazo! Un patate ya sabés, se guardaron todo el niño, ¿verdad eso?